¿Qué pasa con los cambios en el gabinete? Que a un día de que el secretario de Hacienda debiera comparecer o tenga que comparecer el secretario de Hacienda en turno a la Cámara de Diputados a presentar el paquete económico presente su renuncia, es un asunto que habla de circunstancias que no están planeadas debidamente. Eso es una primera opinión. Y después encontrar que el relevo natural, es un relevo natural el de José Antonio Mead a llevarlo a la Secretaría de Hacienda porque del gabinete y de los hombres vinculados al poder es el único que tiene el perfil para ello. Ese economista distinguido, influyente en los círculos, en los circuitos financieros internacionales, aceptado por los mercados, da calma a los mercados, que es una frase muy hecha para tomar decisiones de esta naturaleza, pues llevan a José Antonio Mead a un lugar muy importante que es la conducción de la economía y vamos a ver si eso no le representa afectación en su propósito de buscar la candidatura del PRI a la presidencia de la República. La llegada de Luis Miranda es la llegada de un amigo del presidente Peña, es del club de amigos del presidente Peña, es como Alfredo Castillo pues, que llegó, que llegó, que llegando lo apapachó el papá de sus amigos, el presidente Peña y lo cobija. Ese es Luis Miranda. Luis Miranda no es más que un operador del poder en la fontanería, en los sótanos, de asuntos no claros, difíciles. Ese fue el papel de Luis Miranda por cuatro años y ese fue el papel de operador político de Luis Miranda, en el Estado de México. Ahora llevarlo a la responsabilidad de Cedesol, de quien promueve el desarrollo social de México, quien combate a la pobreza o al hambre, como ellos establecieron su eslogan, eso se me hace que sigue hablando de un gobierno, el del presidente Peña, que nunca se ha comportado ni se creo que se comportará como estadistas. Como hablan, son hombres del poder que ejercen el poder, pero que no tienen una responsabilidad ni una visión de Estado. Mi opinión sobre Luis Videgaray, un extraordinario economista, con visión de Estado, que se le acumularon un conjunto de situaciones de las cuales sí son, sí tiene claro que sí responsabilidad la conducción de la economía, pero tiene que ver más con las cuestiones que ocurren a nivel internacional. La mundialización de la economía hace que la situación económica de México no se resuelva y que hace y hace ver mal al conductor de la economía en México, como va a ser José Antonio Humir a partir del día de hoy. Es un asunto que fue resuelto así también como consecuencia del error histórico que no termina, que no para, este error no para, sigue creciendo y va a seguir creciendo, de la entrevista Peña a Trump. Sin duda, yo puedo especular, inclusive puedo especular, no tengo ninguna información sobre el hecho de que fue un autosacrificio, que Peña no se hubiera atrevido a removerlo, sino fue un autosacrificio el de decir, alguien tiene que irse y ese tiene que ser yo. Entonces, esa es una especulación ya que corre. Y la otra, ¿no? La de que Malio Fabio no quiso entrar al gabinete. Yo tuve una llamada telefónica con alguien muy cercano a este ambiente que me aseguró que sí estaba Malio y que le estaban proponiendo la CETESOL. Malio decidió no participar. ¿Cuál es la posición de nuestro grupo parlamentario? Bueno, tenemos que consensarla el día de mañana, el día de mañana en nuestro grupo, pero de entrada les decimos que nosotros nos preocupa que el gabinete del presidente Peña no esté integrado por estadistas. Que sigan resolviendo, permite, que sigan resolviendo las cosas en el ámbito de sus afectos, de sus confianzas, y no de la capacidad, profesionalismo y capacidad que deben tener los que integran su gabinete. Me refiero específicamente a Luis Miranda, ¿eh? De MID, de José Antonio MID, ya di mi opinión, extraordinario economista, bien visto en los circuitos financieros internacionales, llega alguien con la misma visión que Luis Videgaray. También que no se diga que llega alguien con una visión diferente, es la misma visión, la misma visión de estos, ¿sí? Y entonces, este, llega, llega con la misma, es la misma visión, es un servidor público honesto, me consta de su honestidad, ¿sí? De José Antonio MID, y este, va a tener las limitaciones de una situación económica que difícilmente se va a resolver, ¿sí? El ajuste de más de, de alrededor de 300 mil millones de pesos, más o menos, va a impactar en la realidad económica de muchos, o de todos, ¿sí? Y vamos a ver situaciones de estrechez económica muy, muy graves, más allá de quién sea el responsable de manejar la economía en México. Es nuestra posición, renuncia el encargado del SAT, no encontramos una explicación lógica, ojalá y no sea una represalia, a Aristóteles, al que también veíamos como un gran servidor público por avanzar en las investigaciones contra políticos del sistema, sobre todo contra gobernadores. Entendemos el relevo de Aportela, ¿sí? Porque el nuevo secretario MID tendrá que llegar con equipo y parte del equipo, sin duda, es el subsecretario, el subsecretario del Rano. Entonces, es la opinión que tenemos, insisto, una preocupación de ver a un gobierno que no está integrado por estadistas, que está integrado por políticos que ejercen el poder de manera absoluta y que están ausentes, aislados de la realidad que los rodea, que no observan la opinión que tiene la gente sobre ellos, la sociedad mexicana, y que están tomando decisiones solamente para mantener un equilibrio entre esa clase política que se formó. No sé si quieres decir algo, Zoe, no sé si quieres decir algo, Aguare, y después avanzamos con las preguntas, ¿no? Sí, bueno, respaldando, por supuesto, la misma postura de nuestro coordinador, vemos en este cambio más un asunto de coyuntura política que de rediseño del gobierno, y solamente una nota adicional yo haría. A mí me hubiera encantado que hoy el presidente hubiera enviado al Senado a su propuesta para la Secretaría de la Función Pública. El tema de la corrupción no se ha acabado porque se haya aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción. El asunto sigue preocupando, indignando a los mexicanos, que nos distrajimos con Trump y con Juan Gabriel, pero la corrupción ahí siguió. Ese día siguió habiendo actos de corrupción. Esos días ha habido también nuevos escándalos que no paran. sí creo que hay que insistir en que los 21 nombramientos que debe de enviar el Ejecutivo Federal no pueden detenerse a partir de estos errores. Que si el tema de la corrupción está como número uno en las preocupaciones de los ciudadanos, debería de ser también el número uno de las prioridades del gobierno. Desafortunadamente esto no fue así. Todos los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa son facultad del Ejecutivo enviarlos y el Secretario de la Función Pública. Ojalá la próxima noticia que tengamos del gabinete sea esa y no solamente las que tienen que ver con el error. Yo creo que ya ni siquiera le superaron al de diciembre porque ese tenía el adjetivo de ubicarlo en un momento. Este pasó del error de diciembre al error. El error. Creo que va a costar mucho trabajo que alguien cometa uno de esa misma magnitud. Bueno, preocupa enormemente que las cosas se sigan deteriorando y creo que no hay que caer en la idea. Sería equivocado pensar que estos cambios van a mejorar la percepción de deterioro que hay en el desempeño no del gabinete sino de la presidencia de la república el titular del Poder Ejecutivo. Comparto los comentarios tanto sobre Luis Videgade como de José Antonio Mid. me parece que mandarán esta señal de consistencia a los mercados sin embargo yo creo que no hay que perder de vista dos cosas que el presidente sigue representando en estas decisiones. Al poner a Luis Miranda ya se ha dicho pone a un amigo a un colega a alguien de sus confianzas pero a alguien que pues lo que vaya es hacer operación política yo no encuentro ningún tipo de fundamento para poner a Luis Miranda a una persona que fue cercana como secretaria general de gobierno cuando Peña Nieto era gobernador que ahora era quien se encargaba digamos del trabajo de las relaciones políticas sociales sensibles por la confianza que tiene Peña Nieto de él pero que no tiene pues ninguna ningún reconocimiento me parece válido para llegar a una dependencia pues que sigue teniendo un peso electoral importante digamos que se sigue viendo percibiendo como una secretaría que tiene una incidencia electoral importante y creo que esto es especialmente delicado porque frente al contexto de crisis pues de ese tamaño es la respuesta de Peña Nieto en vez de enfrentar un problema estructural con decisiones que busquen refrescar o que busquen mandar señales de que lo prioritario es el Estado mexicano pues vuelve a caer en la pequeñez de tener por encima de la visión de Estado o la visión electoral o la visión de política electoral ese es el digamos que yo entiendo este nombramiento y perdón yo creo que no hay que confundirse con el tema de que Luis Videgaray salga y que esto omita por lo pronto de parte del Senado de la República una exigencia en la rendición de cuentas que tiene la canciller en todo esto si la canciller no supo de esa decisión me parece que está obligada a renunciar me parece que ella por una condición propia digamos de dignidad en un error tan grave en términos históricos debería renunciar si ella decide quedarse implícitamente es la responsable de ese error me parece que caer en los dimes y herentes mediáticos que dejan claro que es un tema de pleitos internos nuevamente es que el presidente deje la impresión de que le importan más los corrillos los pleitos a la luz de sucesiones presidenciales que en este momento me parece que pierden todo contexto entonces en este momento quien se queda como la responsable del error de haber traído a Donald Trump es la canciller me parece que en ese contexto hay que ubicar su responsabilidad en la decisión muy bien si hubiera preguntas con mucho gusto la responde estaríamos con Víctor Mayor un poco un segundo secretario el presidente Peña se equivocó del secretario de desarrollo social y su bancada le da un masaje personal a Luis Miranda para que no desvíe la situación prioritaria de combatir la pobreza por la misión electoral a ver Luis Miranda es un operador electoral y su llegada a la sede sol es encargar la operación electoral desde la secretaría de desarrollo social ese es el asunto como lo planteó Rios Piter los antecedentes de Luis Miranda son esos los cuatro años que estuvo en gobernación fue el manejo el manejo de todo lo oculto de todo lo que no se sabe ese es el manejo de Luis Miranda era el contrapeso inclusive de Peña en la secretaría de gobernación frente a Osorio porque nunca fui Luis Miranda del equipo de Osorio entonces este en este momento repito por eso donde están los estadistas otra vez donde está el papel de un gobierno que asume y resuelve un momento complicado siguen con una visión de aislamiento tal parece que no pasa nada yo por lo visto puedo pensar que las carcajadas sonoras y las risas en los pinos continúan sin darse cuenta de la situación del país entonces es lo que nos preocupa claro que estaremos pendientes del desarrollo de actividades desde la secretaría de desarrollo social pero son unos cínicos lo niegan lo han hecho lo hicieron para la elección de junio de este año y lo hicieron para la anterior lo hicieron lo hizo Rosario Robles en su momento pasó ocurrió pero ¿qué ocurre? ¿qué pasa? que la información que se tiene luego es muy limitada para poder acreditar todo esto entonces esa es nuestra opinión sobre Luis Miranda y desde luego para nosotros debiera haber sido una decisión muy amplia de reorientar la administración pública federal y comparto la posición del senador Robledo de que bueno yo creo que inclusive los cambios no han terminado esa es otra cosa esta fue la primera entrega falta la segunda entrega que tiene que ver con otras áreas ¿sí? vamos a ver si ahí está el tema de la secretaría de la función pública vamos a ver que ya es un asunto que debe pasar por el senado y ahí esperamos que sea una posición de estadistas del senado yo llamo también a los senadores a que tengamos una posición de estadistas y no de compensaciones que el PAN salga diciendo ese me toca a mí ¿sí? y que viene el fiscal anticorrupción te dejamos función pública pero damos anticorrupción ¿ocurre o no ocurre? ¡Ocurre! ha ocurrido y tenemos inclusive noticias de comentarios y opiniones en ese sentido entonces claro por eso el llamado la posición es de verdad estadistas es lo que necesitamos ya gobernando por los siguientes dos años gracias una nada más y en esa misma línea de lo que ha mencionado el senador Barbosa de cómo comportarse como estadistas cómo dejar de ser tan amigo de los amigos y empezar a pensar más en en el país y en el estado mexicano sólo para soltar nombres hay expertos mexicanos en organismos internacionales que entienden perfectamente bien el tema del desarrollo social del desarrollo sostenible que lo están que se han desarrollado de manera extraordinaria pero esos nunca están en las listas del presidente ¿por qué no está Alicia Bárcenas? ¿por qué no alguien como Santiago Levi como Mario Luis Fuentes? gente que ha demostrado que su su interés y su expertiz es ese el asunto es si no los llamaron pues se demuestra el tamaño de las de las decisiones otra pregunta pero quiero verte por favor yo quiero preguntarle estos cambios en el gabinete que eran cortos el presidente que no lo ha dicho que que podría haber una segunda ronda de cambios ahí podríamos ver al secretario de Gobernación y a que otros secretarios podrían estar en esta segunda etapa y también preguntarle estos cambios se derivan de la mala decisión del miércoles negro donde pues el candidato republicano en nuestro país que mucho se ha hablado de que el encargado de registrar toda esta visita fue precisamente el presidente de Garay si mira a ver todos sabíamos que la persona más cercana al presidente Peña era Luis Villegas eso no hay duda para propios y para extraños la persona más influyente en el ejercicio del poder en México después del presidente de la república era Luis Villegas sin duda que el secretario de Gobernación ejerce un poder muy especial casi el manejo institucional de México está en manos de gobernación es el que mantiene las relaciones con estados con segmentos sociales y tiene desarrollo inteligencia política es alguien que tiene relación con partidos políticos que domina el congreso inclusive recuerden como el apagón analógico y la propuesta que presentó el entonces presidente Gil no fue consultada con ningún grupo parlamentario ni con ningún coordinador incluyendo al propio Emilio Gamboa sino se acordó por el presidente entonces Gil y Miguel Ángel Osorio por ejemplo entonces de lo que estamos hablando si son de ajustes cortos pero ajustes cortos que no reorientan nada que se ponen en manos de gente como Luis Miranda un tema tan importante para un país de más de 60 millones de pobres el manejo de la pobreza en manos de un operador electoral podrán venir otros se habla inclusive de otros se habla hoy ya se está hablando de otros ustedes saben mucho más de rumores que nosotros nosotros nos informamos cuando nos leemos o cuando nos escuchamos entonces vendrán cambios dicen que la procuradora dicen yo digo que Areli está desempeñando un papel correcto vendrán cambios que de verdad ojalá y tengan que ver no con ajustes internos sino con un rediseño del funcionamiento de la administración pública federal de la procuración de justicia que podamos de verdad ver que en este periodo de ordenado de sesiones se desahoguen los nombramientos de todas las leyes relacionadas del sistema nacional anticorrupción el tema del fiscal anticorrupción que sean asuntos de estado lo vamos a denunciar nosotros nunca hemos participado de componentes de cual y a nosotros que no como lo chistecito y a mí que como dicen los señores en los pueblos cuando están repartiendo la nómina que está sobre el escritor y a mí que no 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 que sean visiones de estado ahí están tres nombres que acaba de decir el senador Robledo por ejemplo verdad como muchos otros que si hay mexicanos que puedan desveñar esta función es lo que te puedo decir si bueno lo orillaron lo orillaron a ver el secretario de hacienda había dicho que él se quedaba que él se quedaba que no iba a haber movimientos en hacienda él lo había dicho eso también lo conocemos y cuando él lo decía era porque así iba a ocurrir esto del cambio de la renuncia de Videgaray tiene que ver está enlazado con los hechos del escándalo de la entrevista Peña Troma sin duda que sí sin duda que sí y asume una posición inclusive de dignidad porque si él no hubiera querido en la relación que tiene que tiene con Peña no hubiera pasado nada si hubiera quedado creo que actuó con esa debida dignidad lo que a mí no encuentro la explicación es porque un día antes de que presente a la Cámara de Diputados a presentar el paquete económico pero claro que está enlazado y creo que van a seguir pasando cosas porque el error como se ha dado a llamar ya el error histórico el error es un asunto que no va a parar no va a parar vean ustedes el endurecimiento del discurso de Trump ahora ya habló de cuando le preguntan que cómo haría para que una nación soberana asumiera decisión y dice cuando rejuvenezca al ejército mexicano presentaremos un estado de guerra contra México y a ver qué dice México si fíjense nada más a dónde está llevando y fíjense y hay que verlo como una Beto o te callas o te sales y entonces a qué está llevando el nivel le está hablando al sector más conservador de la sociedad americana a él está hablando a ellos está dirigiendo le está funcionando porque tal parece que la candidata demócrata ni recorre el país ni da conferencias de prensa ni lleva prensa en su avión cuando lleva a algún lugar ¿me explico? no se le dé fuerza se le está viendo ya como al gor y él está creciendo en la opinión de la sociedad americana del electorado americano con esta estrategia le está funcionando entonces el discurso va a ir creciendo y entonces el papel frente a este endurecimiento de discurso lo voy a decir a título personal porque no sea que estos dos senadores se paren y se vayan y me dejen aquí yo quisiera apoyar al presidente Peña cuando asumiera una posición de dignidad que los mexicanos apoyáramos al presidente Peña si él asume una posición de dignidad porque insisto va a seguir recubreciéndose el tema ¿sí? y entonces ¿qué va a pasar? vamos a quedarnos ahora sí este ya lo trajimos porque qué tal si era presidente ya lo trajimos porque para defender el TLC ya lo trajimos para que tenga un comportamiento distinto por favor ¿sí? tenemos que tener una posición de dignidad y este asunto va a ir creciendo en el sentir de los mexicanos y en algún momento el gabinete el presidente Peña tendrán que reconocer mala declaración la de mí de entrada en las ocho columnas de un periódico muy importante ¿verdad? ¿qué dice? ¿pero qué dice las ocho columnas? ¿cómo? que yo leí exactamente cuando yo la leí en la mañana y después supe que iba a ser secretario y se dije ¡ay canijo! ¿sí? en falso en falso entonces todo esto ¿no? y desde luego nosotros estaremos pendientes de dar opiniones y posiciones perfectamente claras senador entonces el presidente Peña de alguna manera queda como mentiroso porque en la entrevista que le dio a Carlos Marín decía que él tomó la decisión y que no fue Videgaray se menciona entonces ya no queda claro quién fue bueno yo quisiera preguntar también si en qué condición queda la canciller si ella va a tener que acudir a comparecer o ya no le tienen confianza y Luis Miranda también él tendrá que comparecer a unos días desde que tomó la Sí bueno el presidente Peña no puede continuar incrementando la debilidad diciendo que esto ocurrió porque lo asesoraron mal no puede ser así tiene que asumir la responsabilidad como jefe de estado no pudo haber dado respuesta a la pregunta de Marín en otro sentido en otra forma pero quedó claro perfectamente de que fue Luis Videgaray quien concibió ese hecho de política exterior quien lo entendió quien lo consideró positivo ¿sí? así es que ahí está la prueba de que sí era Luis Videgaray quien había sido el asesor y operador de este asunto ¿sí? ¿cómo queda la canciller? bueno pues queda así como lo dijo el senador Rospiter en una evidencia política enorme 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 dicen yo alguien me dijo que el tío está muy enojado ¿quién es el tío Carlos Salinas? qué poca ese no tiene dignidad ni tiene vergüenza que se enoje está muy enojado porque evidenciaron a la sobrina que no se consolide ese rumor porque sería muy grave que Salinas el chupacabra Salinas ¿verdad? este viéramos que tuviera tanta influencia en el ejercicio del poder público en este momento entonces Claudia Ruiz va a tener que asumir una posición muy complicada a partir de la renuncia de Luis Videgar no puede quedar así y lo segundo bueno pues sí tendrá que comparecer Luis Miranda de un tema que no conoce él sabe de acuerdos y de componendas pero que sabe de política social ¿sí? repito es un operador electoral del PRI quien llega a la CEDESOL ¿para qué fines? Estado de México y 2018 para eso para eso llega Luis Miranda ahora yo espero que la dignidad de Luis Videgar no se termine cuando se aceptara la candidata del PRI a la a la a la gubernatura del EDOMEX que el plan de vida que le hayan formado era hacerlo candidato del PRI yo espero no porque no porque yo me meta a opinar sobre los candidatos del PRI yo creo en la dignidad de Luis Videgar y lo veo de verdad como un estadista tiene visión de país visión de estado creo que del equipo del presidente Peña es el que más sobresalía con esa visión y con esa altura lo digo porque lo traté por cierto lo iba yo a ver hoy ya no a las 11 de la mañana de un día cita con él que tiene visión de estado en nombre de estado pero eso a pesar de que supuestamente esto es la idea de traer a pesar de que es más dedicado si si se equivoco se equivoco rotundamente se equivoco son de esas cosas que a veces pasan y no se alcanza a entender yo me pregunto como no el presidente Peña tiene más de un internacionalista que lo hay en México si diplomáticos de carrera que ya no lo son con las que puede hablar para calcular cada cosa para calcular cada cosa entonces si le atribuyo desde mi visión opinión esas características a Luis Videgaray pero que cometió un error pero lo que yo observo es lo que he observado desde hace cuatro años que yo llegué a observar cómo se ejerce el poder porque yo soy un provinciano impostado en la política de verdad y me gusta no me seduce el poder de verdad que no me seduce pero si lo observo si lo analizo si si lo anal con quien ustedes con los platículos les he platicado cosas de de que he vivido y y nunca vi a un equipo de expertos de gente que elabore cosas que rodea al presidente para resolverlas Armando yo creo que es importante independientemente de todo el color que se le ha querido dar a la peor decisión de la que yo tenga memoria el error de la semana pasada el miércoles negro pues ya hay una decisión que se ha tomado y me parece que hay que enfocarnos en este momento especialmente al senador de la república hacia quienes se quedan y yo vuelvo a insistir se queda la canciller y la canciller independientemente de si tomó ella o no la decisión ella al quedarse como secretaria de relaciones exteriores no solamente convalida esa decisión sino que al no renunciar y al dejar correr toda esa digamos esa gama de decisiones etcétera lo que reconoce es que ella no está al mando de la secretaria de relaciones exteriores y si lo que se quiere es hacer que un error deje de serlo y no seguir patinando en ello entonces tenemos que enfocar con mucha claridad exigir cuál va a ser la posición de la canciller ella por dignidad debió haber renunciado si no lo hizo por dignidad entonces deberemos exigir su renuncia porque si queremos reconvertir esa decisión y se quiere salir de seguir patinando de ese error pues lo que tenemos es que empezar a tomar decisiones que con toda dignidad le manden una señal primero a los estados a Donald Trump a los Estados Unidos al concierto de las naciones de que México pues no acepta el trato que este personaje y su discurso le están dando otra pregunta si la implementación de la visita fue desastrosa pues la implementación de la conferencia de prensa de Donald Trump fue todo se dio la palabra a los medios norteamericanos y a la empresa argentina de la República yo no veo una crítica de la comunicación social de la República del gobierno federal que además se ha equivocado en otras muchas cosas hay muchos fallidos que duran media hora con la imagen de la presidencia Eduardo Sánchez es el segundo responsable de comunicación social de la presidencia de la República y sin duda no le ha ido bien pero a ver si es cierto toda la visita fue un desastre desde que llega al aeropuerto de la Ciudad de México desde que es trasladado en un helicóptero de la fuerza armada del ejército desde que le dan trato de jefe de Estado desde que sale a la prensa el presidente de la República con un candidato que es un ciudadano eso no debió haber ocurrido y desde la dominación que el equipo de Trump hace del desarrollo de la conferencia no tiene traductor el presidente Peña me explico que lo pueda auxiliar en las preguntas en inglés y en las respuestas en inglés pues si le sabe al inglés pero también medio que le falla ¿no? ¿verdad? ¿what? y entonces este asunto falló en todos los sentidos tal parece que había un nerviosismo novato un nerviosismo novato oye pues la presidencia de la República y su equipo de comunicación es un equipo muy profesional controlan de manera absoluta todo se propie pues ningún país lo tiene ¿sí? las imágenes únicas que salen desde la presidencia de la República y que se difunden a los medios ¿sí? bueno ya vieron entonces si hubo un conjunto de errores y comunicación social queda mal sin duda que queda mal por no haber previsto todos esos hechos bueno yo quisiera ver que hubiera venido que el PAN hubiera traído a Donald Trump y que ustedes hubieran dejado que las preguntas fueran en inglés Mayen se hubiera desvestido por lo menos el gallo se hubiera quitado la barba en ese momento se fue el Víctor ¿entonces tiene que ir a los Sánchez? yo digo que tiene que haber una revisión completa de todo lo que rodeó al error ¿verdad que sí? una revisión completa de todo lo que rodeó al error claro que sí cancillería comunicación social logística ¿de verdad de qué se trató? no dábamos crédito a ver todo lo que estaba ocurriendo ¿verdad? y no damos crédito a seguir viendo todo lo que se sigue diciendo hoy dice Trump que hubo este error de que Peña se metió en el tema del muro y o sea sigue cuestionando metiéndose en los asuntos de México y el área igual y dice bueno ese es el es el primer error de haber invitado a dos candidatos y haber intentado porque esa es una idea mía de que la sugerencia de Videgaray también estuvo en el sentido del momento político para instalar una supremacía de Peña sobre los dos candidatos a la presidencia por Estados Unidos él y ella vieron que podía ocurrir ese hecho de meter a Peña hasta arriba en la relación y cómo se vería en México y desde fuera de México que hubieran venido acá a nuestro país y ellos pensaron que los equipos de estos dos señores Trump y Hillary son equipos novatos no cómo van a ser novatos de verdad que pensaron que iban a pasar cosas y no ocurrieron y luego la anfitrionía mexicana bueno esa anfitrionía mexicana tiene que ver mucho con el papel que juegas jefe de estado jefe de estado el papel y tu comportamiento y la elocuencia de cómo debiste haberte comportado porque habla ya un artículo sobre eso la elocuencia si es la elocuencia de un jefe de estado pudo haberse ido Trump no regañado porque eso puede ser mal visto pero con posiciones muy firmes de México nada más y de ese hecho hay que pasar al otro y hay que pasar no a seguir analizando esto mismo esto mismo esto mismo sino que tiene que ocurrir por eso yo si quiero apoyar a Peña cuando salga con firmeza tomando las posiciones que el nombre de México debe tomar pero dice que no hay que actuar con estridencia bueno por eso te digo que siguen cometiendo errores si de veras hoy es que saliera el presidente Peña hoy diciendo México como nación y como estado va a rechazar el muro y se opondrá a la construcción del muro México como nación y como estado se opondrá impedirá la incautación de remesas México como nación y estado estará en contra e impedirá la deportación masiva de mexicanos y latinos México como nación y estado está reprocha recrimina las ofensas el trato genofóbico racista esas cuatro cosas por eso yo cuando digo quiero apoyar al presidente Peña es que quiero verlo firme el Beto y yo nos vamos si Trump sigue siendo el candidato que cada vez se ve más presidente porque cuidado cuidado yo no veo que no o sea no quiero que ganen pero tampoco mi candidato es Hillary por cierto yo no creo que Hillary sea buena es igualita entonces es de americana los marxistas somos así entonces que te rajas pero entonces para que no quiera hacer una descalificación del nuevo ¿dónde vas Angélica que me he terminado? usted acaba de tocar un tema muy importante y es la pregunta de los tres ¿cuál sería la posición de, bueno en este caso del grupo parlamentario de ustedes como senadores de tomar una actitud de estadistas como dice y dejar de estar recibiendo compensaciones tu comisionado tu tribunal porque también las compensaciones sabemos si lo quieren negar adelante que también son económicas pero ¿qué posición va a tomar el Senado? ¿a qué se compromete? porque no puede quedar nada más como descalificación a ver yo creo que yo primero te lo voy a aclarar con mucho respeto aquí en donde estoy nadie nunca me ha ofrecido dinero ni hubiera yo aceptado ni me han venido a plantear negocios ni he pedido nada al poder nadie ni nadie ha pedido compensaciones desde el grupo parlamentario no sé los otros grupos no sé los otros grupos ¿de acuerdo? por la idea que tienen porque yo también sé que luego hay grupos que se atreven a seducir a los periodistas y luego puedo saber también quienes pueden hacer eso ¿de acuerdo? y luego yo te quiero decir que los estadistas los servidores públicos tenemos que ser estadistas ¿sí? para ser digno al Senado por eso presentamos un punto de acuerdo un punto de acuerdo para que la Junta de Coordinación Política envíe al Pleno del Senado mañana una posición que sea la posición oficial del Senado y la posición institucional Sí, no, vaya yo creo que hay evidencia en estos cuatro años de cuáles son los grupos parlamentarios que han negociado o que han visto en compensaciones de nombramientos una y lo han convertido en una forma de conducirse no ha sido así en el PRD ahí están nuestros posicionamientos con los ministros de la Suprema Corte ahí están nuestros posicionamientos con una serie muy grande de nombramientos en los cuales hemos optado por actuar con responsabilidad y eso es no aceptar cuotas y este tipo de cosas y tampoco podemos aceptar que se hable de compensaciones económicas ni mucho menos creo que hoy tenemos en la puerta una serie enorme de nombramientos solo del sistema nacional la anticorrupción son cerca de 40 los 21 que tiene que hacer el presidente pero también hay como 19 que nos corresponden a nosotros y otros a la Cámara de Diputados está el tribunal electoral son siete personas que van a dos de ellas van a calificar dos elecciones presidenciales y nosotros estamos actuando a partir de criterios como la experiencia que deben de tener en materia electoral sobre todo porque tienen todavía que resolver temas de este año y van a calificar la elección presidencial y la imparcialidad que hayan demostrado en sus sentencias y en sus opiniones ojalá todos los grupos parlamentarios estén pensando exactamente igual lo mismo con el fiscal anticorrupción lo mismo con el fiscal general y el secretario de la función pública creo que en eso no ha habido nunca una posición distinta por parte del grupo parlamentario siempre hemos seguido esa línea y creo que así seguirá hasta que acabe este yo quiero cerrar diciendo en este momento que hay una condición crítica del país parece que hay que asumir una verdadera visión de estado y cuando se plantea si es que el presidente de la república todo lo que él pueda definir de aquí en adelante tiene esa visión tiene una visión de rescatar la dignidad del país de reconstruir no pensar electoralmente electoreramente no pensar en ver como a sus cuates todo eso pues me parece que requiere el apoyo de todas las fuerzas políticas y hay una propuesta que presentamos ayer el grupo parlamentario del PRD está en el senado buscamos regresarle dignidad a la presencia de México en la relación bilateral en la relación de todas las naciones es una iniciativa que lo que busca es eso dejar con toda claridad que independientemente de cual sea el resultado electoral México aporta esa relación y aporta mucho México trae a la mesa no solamente una buena relación económica no solamente una buena relación comercial sino que trae estabilidad en la región al hemisferio y eso es lo que hay que poner en este momento yo creo que caer en este momento en la parte de la política tradicional yo les digo con toda sinceridad ya no vale una última pregunta de la niña muy rápido de mañana se entera el paquete económico respecto a lo que le toca al senado ¿qué le preocupa su bancada? el economista por favor que es de la misma línea del que se va y del que llega a ver aquí hay una bueno es que los que sí estudiamos saben algunas cosas de economía no a ver yo creo que hay una hay una cuestión muy preocupante del paquete fiscal a lo largo de los últimos años especialmente a partir de la reforma hacendaria una de las líneas torales de la solicitud de deuda pública era que esta se habría de solicitar con la visión de incrementar la inversión productiva esto no ha ocurrido de hecho los indicadores en materia de inversión productiva tienen los peores niveles en la historia reciente estamos hablando de los peores niveles a nivel de décadas porque es importante la inversión productiva cuando tú te endeudas pues obviamente y muchas veces en nuestra casa ocurre pides dinero porque vas a poder incrementar posteriormente tus capacidades de repago esto no ha ocurrido no ha habido inversión productiva en estos últimos tres años y esto ya significa para los mercados un foco por lo pronto AMBA tenemos un 45% de nivel de déficit y esta es la parte crucial si los recortes en el gasto público que pueden ser alrededor del 1.5% del producto interno bruto siguen en la parte de inversión productiva porque es mucho más fácil recortar ahí porque no hay tantos resortes no hay tanta complejidad social entonces la calificación del país por la posibilidad de pagar este nivel de déficit de endeudamiento se va a poner en una condición crítica yo creo que ese era uno de los puntos nodales que tendríamos que revisar de lo que se presentó gracias chicos gracias chicos